Y querido Mario, saludos al auditorio que nos hace el favor de escuchar y de ver a través de nuestras plataformas. Pues mira, saludos de la Ciudad de México en una tarde bastante nublada, lluviosa en algunas zonas, 17 grados, pues sí, si te acertaría el cafecito porque ya lo necesitamos a esta hora, sobre todo para mantener todavía atención. Pues sí, bueno, mira, mucha gente dice que en la tarde no. De hecho, a mí me habían dicho tómate un café cuando está haciendo calor y te atemperas. Exacto. Conozco mucha gente que sí con calorcito, la tarde 6, 7 de la tarde están echando un calor, un cafecito. Y Dier, pues decías, hablando de cuestiones bursátiles y demás, pues obviamente el sector del autotransporte no está ajeno. La afectación a financiamientos, la modificación de esquemas para la adquisición de unidades, pues es algo que ha cambiado mucho. Nos comentabas que han tenido ustedes acercamiento con diferentes financieras. Y precisamente esto es lo que nos vas a compartir el día de hoy. Es correcto, Mario, es correcto. Evidentemente bien lo dices. A nivel mundial, no es un tema de México, pues existe cierta volatilidad y cierto nerviosismo por todo el tema de las variables, las variantes delta, todas las que tenemos acerca del coronavirus. En el caso del autotransporte, independientemente de tener esa situación, recordemos, y como lo comentamos en un espacio anterior aquí, hubo una modificación al autotransporte de que no podían deducir o tienen un tope para deducir los famosos gastos ciegos, que son todos aquellos que no pueden justificar de manera fiscal. Y esta modificación de toparlo a un millón de pesos, pues motiva a que las empresas que se salgan de ese millón de pesos van a tener que pagar el ISR sobre esos gastos que no puedan presentar. Más o menos un estudio que nos hizo favor de compartir en G Capital, una firma del sector, habla de que esto se podría producir en casi 2.4 por ciento de los ingresos totales de una empresa. Entonces, lo que plantean ellos y que también es muy sabido, algo que ha afectado el ritmo de la economía y sobre todo el ritmo de los negocios, es que algunas empresas están tomando un poco más de tiempo para hacer los pagos de las facturas y de los servicios que tienen. Anteriormente se hablaba de que en el autotransporte el promedio eran 45 días. En esta semana pudimos hablar con unos transportistas y nos decían, dejé cierto negocio, dejé cierta cuenta porque me pedían 120 días de crédito, es decir, medio año. Son realmente lamentables, digo cuatro meses, perdón, no medio año. Es lamentable tener todo ese tiempo para recuperar la cartera. Entonces, en ese sentido, en 2020, muchas de las empresas con las cuales también comentábamos, decían que siempre el indicador financiero que seguían en sus operaciones era la utilidad, el rendimiento. Sin embargo, con el tema de la crisis, con toda la necesidad de la crisis sanitaria, con toda la necesidad de recursos, pues se dieron cuenta que el rey no es la utilidad, que el rey es el flujo, la liquidez que puedas tener. En ese sentido, este planteamiento que hacía esta firma de la que ya hablaba, es cómo lograr que el autotransporte tenga flujo. Y hay varios esquemas y varias opciones, pero un tema es el arrendamiento puro, que en México sigue siendo más o menos como entre 3 y 5 por ciento del autotransporte que tiene este esquema de arrendamiento puro. En Estados Unidos, en Europa, hay tasas de arriba del 80 por ciento. Es decir, en México somos más dados a tener la propiedad de los vehículos, mientras que en Estados Unidos los arrendan por tres, cuatro años, al término lo entregan y sigue el que sigue. Este sistema es mucho más adoptado y lo que permite es tener, no eres el propietario de este vehículo, sino que eres la arrendadora y tú vas pagando una mensualidad. El tema nada más es resolver el tema del valor residual, es decir, lo que va a valer ese vehículo al final de este tiempo. Pero lo que hace en este planteamiento es, para todas aquellas empresas que hoy lo que estén sufriendo sea de liquidez, pues precisamente puedan obtener un arrendamiento puro para una de dos. O los créditos que tienes en este momento con alguna otra institución financiera, los negocios y obtengas el ingreso por el arrendamiento puro y esos créditos que tenías, los liquides y te equifes esas tasas de interés o esos plazos. O la otra es, aunque ya los camiones sean tuyos, las empresas de arrendamiento lo que pueden hacer es tomar tu flota que ya tienes en utilización, te capitalizan porque te compran la flota y te dan el dinero por esa inversión que tienes y lo que te permiten precisamente es esa oportunidad de capitalizar. Este tema también lo vemos, por ejemplo, con la situación que está identificando con cifra del INEGI, el PIB comercial de la banca múltiple a nivel industria en general más o menos representa el 14% del PIB de la industria en general. Para el autotransporte solamente el 4%, es decir, no solamente la banca múltiple sino todos los sistemas financieros tienen una oportunidad de crecer considerablemente, además de que son buenos pagadores. Viendo el tema de cartera vencida de la banca múltiple, la industria en general está como casi cerca del 2% y el autotransporte está en 2.1%, es decir, no hay gran variación en cuanto a las carteras vencidas. Sin embargo, muchos de estos temas sin duda que son más de conocimiento, de perderle el miedo, de un poco enfrentarse a estos nuevos escenarios que en algunos casos habrá empresas que lo puedan manejar y sin duda que será pues una gran oportunidad el seguir sin, como dicen algunos amigos transportistas, sin deberle duermo mejor, pero habrá otras empresas que requieran estos instrumentos, sobre todo, como decíamos hace rato, con carteras o bueno, con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!